Música Esta es una experiencia totalmente nueva para mi en este ashram, primera vez que he sido un 7C bastante natural se respira y se escucha bastante el sonido de los árboles y este es el día número 1 en donde comienzo mis clases de yoga para las 200 horas Miren que bonito este muelle de madera con el laguito que se ve aquí de fondo y además leyendo mi libro debajo del arbolito inmersa en la naturaleza, hojas debajo de las hojas Música 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 Música